Con motivo del 202 aniversario de la independencia de México, como cada año en Villa de Allende se llevó a cabo el tradicional desfile del 16 de septiembre. Tras rendir honores a la bandera, en el marco de una ceremonia cívica, el edil municipal destacó la importancia de recordar la hazaña que nos heredó un México libre y soberano. Motivo que nos invita a que día con día demos lo mejor de nosotros para hacer de esta nación independiente un pueblo comprometido con el progreso y realizar ese legado de historia y lucha por nuestra tierra libre que nos dejaron a quienes la lucha de independencia cobró con su vida. Como un gran ejemplo de esa lucha cotidiana por hacer de este país un país próspero. Una vez concluido este acto cívico, el alcalde Ubaldo Morón Reyes se dispuso a encabezar la caravana que habría de recorrer las principales calles de la cabecera municipal. En compañía de integrantes de su cabildo, escoltados por elementos de la policía municipal, la música mexicana al sonar de la banda de viento amenazó el recorrido. Servidores públicos municipales y alumnos de todos los niveles educativos se sumaron al contingente. Los símbolos patrios, los trajes típicos, la reina de estas fiestas patrias y el ánimo de estos pequeñitos dio gran realce al evento. Una vez concluido su recorrido, autoridades e invitados especiales observaron el desfile desde el balcón central de la presidencia municipal, desde donde era posible apreciar la singularidad de cada contingente y el entusiasmo de cientos de villadiallenses que salieron a las calles para presenciar este evento anual. Para TV Urbana Noticias, Sandra Cruz